El euskera también tiene una deuda con otra persona, con Kike Amonarriz, sociolingüista, presentador de Euskal Televista. El Tolosarra ha recibido hoy el premio Ancho Navadía que la Diputación de Guipúzcoa otorga cada dos años a personas o entidades que trabajan la normalización del euskera. Con mensajes positivos, con humor y con mucha imaginación, Kike Amonarriz ha llegado a los más jóvenes y les ha demostrado que el euskera es útil y es divertido, una lengua rica y viva. Amonarriz ha agradecido el reconocimiento, un incentivo para seguir trabajando por el euskera.